Hola Hola Desperos, aquí terminando el tour de Vespa Cool Trip, nos encontramos en un lugar riquísimo y muy recomendado, nada más y menos que el restaurante El Chaves, donde usted puede encontrar comida Boyaca y también de aquí de la Cuenca, así que no se pierda esta entrevista y acompáñanos a esta nueva aventura Y ya estamos con los propietarios del restaurante El Chaves y quisiéramos saber cómo le hace esta idea de poner el restaurante aquí en la ciudad de Cuenca. Venir a Cuenca en nuestra moto Vespa y juntarnos a la ciudad y quedarnos acá. ¿De dónde ustedes vinieron? De Guayaquil, en Cuenca a pasear supuestamente y nos quedamos a vivir. Se quedaron acá, iban unos pocos días y se quedaron. Cristina, ¿qué recuerdas de los principios para poder ir al restaurante? Pues teníamos que hacer algo para subsistir. Se nos ocurrió vendernos esta moto Vespa para poner el restaurante y de ahí nació el Chaves, que es en honor al nombre de esto. Un gran sacrificio, pero vale la pena. Bueno, ¿cuánto tiempo ya lleva el restaurante? Te cuento que cuando empezamos realmente fue porque la comida acá nos gustaba mucho y yo sabía preparar esto y decidimos ponerlo. Allá tenemos tres años, nos ha ido muy bien y estamos felices de estar acá en esta hermosa ciudad. Cristina, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que quieren emprender su negocio, ya sea restaurante o cualquier tipo de negocio? Que no se den por vencidos, que luchen, que sacrifiquen. Solemos decir ambos, esforzarse y ser valientes. Muy bien. Si tienes un sueño, tienes que ir por él. No es el precio, sino el esfuerzo que tú pongas en cada circunstancia y en cada situación. Javier, ¿qué producto, qué servicio, qué platos ustedes ofrecen acá acá? Nuestros platos emblemáticos acá son los bolones, sean esto de queso, chayarrón, mixto, camarón, bolón panza, tenemos una variedad completa, volcán, tenemos los tigrillos con muchas variedades, con camarón, con viste de hígado, viste de carne, son muchas las variedades. Esperamos que nos visiten para que sí darles un servicio de una excelencia en nuestro producto. Muy bien. Cristina, cuéntanos dónde están ubicados aquí en la ciudad de Cuenca. En el sector Totoracocha, Cajas y los Andes, diagonal al Coliseo de Totoracocha. ¿Y cómo las encontramos en redes sociales? Como Cafetería, Restaurante, El Chavis, en Facebook e Instagram. Muy bien. ¿Qué mensaje, por última vez, qué mensaje le podrías dar a esas personas que nos ven de Vespa? Que viajen mucho. No importa si es una Vespa, cualquier moto que sea, lo importante es que viajes, conozcas ciudades, conozcas culturas, conozcas gente, nuevas formas de hablar, nuevas formas de hablar, nuevas formas de pensar y se aprende mucho viajando. Continúen viajando. Muy bien. Muy bien. Cristina, envíale un saludo a todos los que hacemos Vespa World Trip. Saludos a todos los de Vespa World Trip. Sigan con esto. La verdad que andar en Vespa es único y sigan adelante. Muy bien. Esto ha sido El Chavis. No se pierda. Si usted quiere comer rico y llenarse con todos los platos que ofrecen acá, ven acá al restaurante El Chavis. Así que nos vemos pronto. Te espero. Chao. Bendiciones. Gracias. Un saludo a todos los temas que nos llevan a seguir. Gracias. Tod teacher, los... ¡Voy! َ